Estamos a unos cuantos meses para que Samsung presente su futura línea S. Imágenes de un prototipo fueron filtradas y confirmaron una vez más los rumores, incluso publicaron la fecha en la que Samsung planea tener el evento Unpacked, así que te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas los detalles que estaré compartiendo después de esto. Antes que nada te quiero dar las gracias por visitar el canal y ver el video. Si es la primera vez que visitas mi canal, mi nombre es José. En este canal hablamos sobre rumores, lanzamientos, consejos y tutoriales. Día a día hay más rumores sobre los nuevos teléfonos Galaxy S. Las nuevas imágenes filtradas confirman una vez más los rumores que ya habíamos mencionado en los videos anteriores. Se espera que la familia Galaxy S22 S22 Plus sea muy parecido al diseño del Galaxy S21, con la pantalla plana y una tapa trasera de plástico plano, y los biseles alrededor de la pantalla serán simétricos. Donde habrá diferencia en la línea será con el Galaxy S22 Ultra, es el más grande de los tres teléfonos, y posiblemente el sucesor del Galaxy Note, el cual tendrá espacio para llevar el lápiz óptico S Pen, y un recorte en el módulo de cámaras que será un diseño a gota de agua, como señala Jurens para les Go Digitals. Hace mención que estos no estarán presentes en los teléfonos más pequeños. Antes de seguir con el video, por favor dale un me gusta al video y si te gustan los productos de Samsung o eres fanático, déjame saber en los comentarios cuál sería la función o característica que te gustaría ver en el Galaxy S22 Ultra. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún video como estos en el futuro. El artista digital italiano Spinelli, también conocido como Snow Rain, ha creado varias versiones de prototipos basado en los rumores del Galaxy S22. Ya sabemos que el modelo Plus será más grande, pero prácticamente tiene las mismas características del diseño al modelo base. Mientras que en otro reporte se dice que Samsung está listo para iniciar la producción a masa para los tres modelos, incluso lo ha llamado Ramp It Up. En este reporte nos dieron a conocer los modelos correspondientes para el Galaxy S22, Galaxy S22 Plus y Galaxy S22 Ultra, que serán SM-S901 para el S22, SM-S906 para el S22 Plus y SM-S908 para el S22 Ultra. Pero lo más importante del informe es que aseguran que Samsung ha comenzado a fabricar los componentes más importantes en sus plantas asiáticas. Esto comenzó a mediados de la semana pasada. En el próximo procesador Exynos, del cual les estaría hablando más adelante. Anteriormente habíamos escuchado que Samsung estaba listo para producir y ensamblar un pequeño lote de teléfonos, los cuales servirían para realizar las pruebas necesarias antes de que Samsung comience a producir sus teléfonos a gran escala. Tradicionalmente, Samsung lanza una nueva familia Galaxy S22 junto antes del MWC a mediados de febrero. Incluso en un nuevo reporte señala de que Samsung volverá a su mesa habitual de lanzamiento, el cual está programado para febrero. Esto según las últimas publicaciones de Procer, lo único que está muy raro aquí es que según Procer, Samsung planea tener otro evento en enero para el Galaxy S21 Fan Edition. El evento se llevará a cabo el 4 de enero de 2022, no tendrá preventa y el dispositivo estará disponible a la venta en enero 11 de 2022. Mientras que el evento esperado para el Galaxy S22 será en febrero 8 de 2022 a las 10 de la mañana tiempo del este. La preventa del dispositivo comenzará en cuando se termine el evento y la disponibilidad será el día 18 de febrero del 2022. En un reporte de Gizmo China menciona que estas filtraciones tienen a Samsung muy molesto, incluso ha comenzado con una investigación interna. Cada año es más difícil para el gigante surcoreano mantener en secreto sus planes y su desarrollo. En los últimos años, Samsung ha tenido muchas faltas y fallas de seguridad en su empresa. Una de las últimas filtraciones es la aparición de fotos del Galaxy S22 Ultra. Las imágenes parecen ser de un dispositivo interno de Samsung, etiquetado como confidencial, además de señalar de no filtrar información, instrucciones de no fotografiarlo. Afortunadamente para nosotros el filtrador ha decidido ignorarlo y compartirlo. En las imágenes queda claro que este supuesto Galaxy S22 Ultra es bastante grueso, lo que sin duda es necesario para guardar un SPEN. En la parte posterior vemos lo que parece ser esencialmente la misma disposición de sensores que lo que se presentó en el Galaxy S21 Ultra. En lugar de las cámaras colocadas en un módulo elevado sobre la parte posterior del teléfono, cada sensor estará separado. Este es un diseño muy similar al LG Bellet. La filtración de las fotografías del Galaxy S22 Ultra no pasó a ser desapercibida por la propia empresa. Según Ice Universe, el informante autorizado por Samsung, la empresa ha comenzado una investigación interna para encontrar al culpable, el cual filtró la información a un famoso YouTuber y quiere castigarlo. Y mientras que Samsung está tan ocupado buscándolo, la información confidencial sigue fluyendo de sus paredes. De todos modos, John Prosser, quien colgó la fotografía del Galaxy S22 Ultra en las redes, dijo que el 4 de enero del 2022 se realizará un evento Unpack para el Galaxy S21 Fan Edition y sus ventas están predestinadas a comenzar el 11 de enero. También anunció que la presentación de la familia Galaxy S22 tendrá lugar el 8 de febrero del 2022. Ese mismo día comenzarán a aceptar pedidos anticipados de los nuevos dispositivos. Los smartphones saldrán a la venta el 18 de febrero. Ahora la compañía deberá encontrar no solo a quien colgó las fotografías del Galaxy S22 Ultra, sino también al que dio la información sobre las fechas de lanzamiento. En un reporte por GSM Arena hace mención que las únicas especificaciones que son seguras acerca de las cámaras es la misma configuración exacta del Galaxy S21 Ultra del año pasado. Una cámara principal de 108 megapíxeles, una lente gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 10 megapíxeles con zoom de hasta 10. Además afirma que Samsung ha mejorado su sensor de cámara de 108 megapíxeles ISOCELL. Posiblemente estas mejoras se verán reflejadas en su nuevo dispositivo, el cual están seguros de que estará presente en un nuevo sensor, posiblemente el ISOCELL HM4 o el ISOCELL HM5. Samsung no ha hablado sobre ninguno de estos dos sensores, pero ha pasado casi un año desde que la compañía anunció el ISOCELL HM3. Samsung ofrecerá tamaños de pantalla ligeramente más pequeños en la línea del Galaxy S22. El Galaxy S22 podría tener una pantalla de 6.01 pulgadas, el Galaxy S22 Plus podría tener una pantalla de 6.55 pulgadas y el Galaxy S22 Ultra podría tener una pantalla de 6.8 pulgadas. A modo de comparación, la línea del Galaxy S21 tiene pantallas de 6.2, 6.7 y 6.8 pulgadas respectivamente. Las baterías también serán más pequeños en la línea del Galaxy S22. El Galaxy S22 tendrá batería de 3.800 mAh, mientras que el Galaxy S22 Plus tendrá su batería de 4.000 mAh. El informe dice que el Galaxy S22 Ultra será el único que contará con una celda de 5.000 mAh. En este informe también nos dio conocer más información sobre el Galaxy S22, Galaxy S22 Plus y el Galaxy S22 Ultra. Sabemos que el Galaxy S22 contará con una tasa de refresco de 120 Hz. La lente principal será de 50 megapíxeles, contará con otra lente de 12 megapíxeles ultra ancha y una tercera lente de 10 megapíxeles, un teleobjetivo con un zoom de hasta 3. Contará con el Snapdragon 895 o el Exynos 2200. Para el Galaxy S22 Plus también tendrá una pantalla con una tasa de refresco de 120 Hz. Tendrá la misma configuración de cámaras, una lente principal de 50 megapíxeles, otra lente de 12 megapíxeles ultra ancha y una lente de 10 megapíxeles teleobjetivo. El mismo procesador Snapdragon 895 o el Exynos 2200. Para el Galaxy S22 Ultra contará con una pantalla Super AMOLED LTPO de 120 Hz. Para este Galaxy solo se han confirmado dos especificaciones en las cámaras. Para la cámara principal se supone que serán 108 megapíxeles, para la cámara ultra ancha serán 12 megapíxeles. No hay más información sobre esto. Según un nuevo informe, Samsung lanzará la variante Qualcomm Snapdragon del Galaxy S22 en Europa y no venderá más la edición Exynos. En el reporte se señala que toda esta información viene de un ex empleado de Samsung, por lo que la información parece creíble. Por otra parte, Samsung ha confirmado el evento de Samsung Exynos para la próxima semana noviembre 19. Esperemos que realmente este procesador cuente con una GPU AMD. En la publicación oficial de Samsung dice lo siguiente, los juegos han recorrido un largo camino. Lo que solíamos considerar inmersivo se basa en una serie de factores externos, como el entorno circulante, pero los avances de los semiconductores han cambiado esto. Aprenda cómo y cuándo nos mudaremos a nuestro nuevo lugar. Te esperamos el 19 de noviembre. Sabemos de que Samsung y AMD anunciaron una asociación para desarrollar un procesador de teléfono inteligente con gráficos AMD desde el 2019. AMD adelantó algunos de los detalles a principios de este año. Afortunadamente parece que esto podría terminar muy pronto. En otras palabras, ciertamente parece que el Exynos 2200 o como se llama este procesador AMD será presentado ese día. Después de todo, la cuenta de Samsung menciona gráficos de juegos y AMD es uno de los líderes en este espacio. Entonces, ¿qué debemos esperar en este primer chipset? Bueno, la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, ya mencionó algunas de las características a principios de este año, trazados de rayos y sombrío a tasa variable. También esperamos de que Samsung adopte los últimos núcleos de CPU, ARMv9, como el Cortex-X2, Cortex-A710 y el Cortex-A510. En otro informe separado hemos escuchado de que Samsung no cambiará el precio del Galaxy S22 Ultra de su predecesor, por lo que podemos esperar el precio de 1200 para el modelo de almacenamiento base. Según el reporte de las baterías de la serie del Galaxy S22, al menos el lote inicial no serán fabricadas por Samsung, sino serán suministradas por Amperex Technology Limited. ATLT es uno de los fabricantes más importantes y más grandes de todo el mundo. ATL puede hacer que sus baterías sean mucho más baratas que las de Samsung, debido a las inversiones a largo plazo y los subsidios de China y sus capacidades de producción. Incluso este fabricante se disparó en los últimos años a ser el número uno en todo el mundo. Una de las razones por qué el Galaxy S21 fue más barato fue por utilizar baterías que vienen por Amperex. Por lo tanto, este analista señala que los precios del Galaxy S22 se mantendrán en la misma tendencia que el Galaxy S21. Samsung tiene como objetivo producir 20 millones de unidades antes del lanzamiento. TheLex señala que es un número muy conservador. Samsung originalmente tenía como objetivo enviar 26 millones de unidades en el Galaxy S21, pero esto se incrementó a 30 millones de unidades después del lanzamiento. No se sabe si la razón de los 20 millones de unidades iniciales es por la escasez de componentes. Con esto hemos terminado el video el día de hoy. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Si el video fue de tu agrado, me ayudarías muchísimo dándole un me gusta y si me quieres apoyar aún más, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video como estos en el futuro. Otra vez mi nombre es José, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!